bienvenidos un día más a este digital palmeros para palmeros miren hoy vamos a hablar ya yo tenía ganas hace tiempo de hacer esta entrevista pero bueno surgió ya hoy por fin con la consejera de turismo del cabildo insular de la palma raquel rollo raquel consejera bienvenida cara de ver broma broma bienvenida por supuesto gracias por estar aquí por interesarse por el turismo cómo está bien bien qué tal va el trabajo bien ya ha pasado unos cuantos meses pues pues la verdad que ya más más puesta en situación en el curso en ver las realidades más más claras porque al principio pues de la primera entrevista pues son meses que uno tiene que adaptarse a hacer equipo pues ver un poco esta casa cómo funciona como bien sabes vengo del sector empresarial y es la primera vez que trabajaba en administración y bueno conozco su funcionamiento pero un poquito pero bueno ya estamos al cien por cien y bueno ya con nuestro propio presupuesto para poder hacer las cosas y reforzar aquellas cosas que creíamos o que creemos que son importantes marcadas por supuesto desde desde presidencia y un poco pues enriquecidas también por por el sector turístico y todo el servicio todas las personas y compañeros que tenemos aquí que hemos trabajado estos meses a ver vamos por partes hace dos semanas y tv de berlín todo el mundo fitur fitur pero la itv es una feria tan o más importante que quizás fitur no lo sé qué tal estuvo la feria pues la feria pues estuvo francamente bien de hecho creo que yo lo he manifestado en algún medio de las tres ferias un poco importantes o más relevantes como pueden ser la world travel market de londres fitur en enero de madrid y esta de berlín la itv de berlín bueno pues no sé si por porque ya han pasado más meses como les decía al principio pero pero me vengo muy contenta es de la feria que más resultados he visto es una feria también profesional como la de londres que eso también un poco limita las reuniones y son reuniones profesionales técnicas y bueno y no dejar de olvidar que nuestro principal mercado es el mercado alemán por tanto en nuestra temporada alta que es la de invierno entonces es una feria muy importante para nosotros y como tal la hemos tratado a ver cuando dices reuniones y demás que se ha conseguido vamos a ponerlo muy sencillo sé que la pregunta no fácil es porque te estoy hablando muy a lo a lograr sí bueno a ver tenemos que partir de la base que cuando uno a una feria y mantiene reuniones los que vayamos allí y de allí salgamos pues con las cosas firmadas son relaciones que se mantienen durante todo el año desde el principio de la legislatura estamos manteniendo muchas reuniones digitales a través de bueno de la pantalla reuniones online y presenciales en estas ferias que es lo que te posibilita un poco ponerle cara a la gente el el estar cara cara porque que bueno siempre las relaciones son son mucho mejores y yo creo que esa parte de de estar con una persona pues saludar y demás ayuda también a poder cerrar tratos y negocios en ese sentido pues uno va a la feria con con primero a escuchar que creo que es una cosa muy importante porque a veces vamos a proponer a buscar pero tenemos que escuchar que es lo que quieren que es lo que demanda y ver en qué podemos ayudarlo solo primero sabiendo las necesidades que nosotros tenemos vale entonces mi función principal es escuchar ayudar colaborar y en todo lo que podamos ayudar a esos tour operadores y compañías aéreas que apuestan por la palma y llevan apostando muchos años por la palma pues tenderles la mano vale en primer lugar mano que en algunas ocasiones pues ha sido complicada y no ha sido tendida entonces en estos primeros meses me ha tocado un poco en algunas compañías y con algún tour operador ser un poco paño de lágrimas pero bueno creo que a día de hoy las relaciones están fuertes en general creo que están bien como le decía esa esa función esa labor de escuchar pues ver cómo van los vuelos como van las las ventas en general incluso en el mercado inglés las ventas están por encima del año pasado tanto la temporada de invierno como la próxima temporada de verano por tanto en ese sentido estamos contentos y en cuanto a cerrar como usted me dice con que nos venimos bueno pues 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 nos venimos con 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 citas nuevas que no hemos tenido por ejemplo con con smart wing que es la compañía aérea que no habíamos tenido oportunidad de de vernos cara a cara que son los que tienen el vuelo de de prada que como bien saben operan desde junio hasta hasta octubre tenemos el vuelo que como bien saben pues jesús no pasa nada que como bien saben tenemos una hemos luchado que un porcentaje pequeñito pero que exista de plazas aéreas para los residentes de la palma sin dejar de lado a buscar esa conectividad real y esa y ese aumento de vuelos para las plazas hoteleras que es muy importante en verano y en temporada que los sufren más o que que sufre más el sector en ese sentido pero también creo que es importante cuando hablamos de este tipo de operaciones que es importante sobre todo en esos esos meses bajos de junio todavía septiembre octubre pues el darle la oportunidad que los residentes puedan viajar y sobre todo el que la compañía aérea mantenga ese vuelo o sea la función máxima de este servicio es buscar vuelos pero una vez que estén buscados esos vuelos y esa conectividad que se mantengan con cifras con cifras positivas porque una de las cosas que más nos comentan siempre en feria y sobre todo compañías aéreas es y en verano sobre todo es la rentabilidad de la ruta hay rutas mucho más rentables más ventajosa que la palma entonces ya no es luchar con otro destino sino que además pues las compañías aéreas son empresas y están pendientes de sus resultados económicos no hay otra cosa mira y cara al verano como tenemos la conectividad bueno pues cara al verano la conectividad ha aumentado con respecto al verano pasado el verano pasado fue uno de los veranos más complicados de conectividad que yo recuerdo de los años que yo llevo trabajando está claro que cualquier cosa que haga ya siempre va a ser más ventajosa que lo del año pasado es decir en ese sentido no es ganar medallas es decir es que era un año fue un año muy malo sí que es cierto como he dicho en muchas ocasiones que la conectividad cuesta mucho cuesta mucho conseguirla sobre todo por el déficit de camas que tenemos y habiendo otras rutas más ventajosas pero bueno en ese sentido pues hemos conseguido un segundo vuelo de ámsterdam con transavia hemos seguido pues el vuelo de frankfurt hemos conseguido el vuelo de praga hemos conseguido el vuelo de valencia bilbao que a pesar de tener con vuelo en el año pasado y vuelen por el mismo motivo por tener rutas más ventajosas nos había cancelado el vuelo de bilbao entonces nosotros lo que hemos hecho es a través de el nostrum que nos hemos sentado con ellos también por primera vez como compañía hemos ese avión que lo queríamos haber destinado a otro destino como valladolís o santiago de compostela o otras rutas nacionales que nos hemos planteado pues lo hemos querido mantener en en bilbao para porque creo que hay un trabajo ya hecho de años es el cliente del norte le gusta venir a la palma y creo que no tener ese vuelo sería un fracaso para nosotros mira tú qué piensas de cuando llegan a esta fecha viernes a la temporada de invierno de verano siempre estamos lo mismo 80% de ocupación 90% de ocupación esas cifras son reales raquel pero de invierno de verano da igual da igual siempre es un baño de cifras siempre vamos pasando por encima son esas cifras son reales porque es que a mi me he puesto cuando me dice alguien 95% de ocupación hombre la ocupación en el invierno está siendo alta no solo en la palma en el resto de canarias bueno los datos están en 2023 un récord histórico nuevamente en toda españa y en canarias también de clientes y bueno las cifras son positivas nosotros en el invierno nosotros en el invierno las cifras son positivas sí que es cierto no le puedo decir el porcentaje exacto de 98, 97 pero bueno el sector está muy contento y el sector comercial incluso salgo por la calle y comenta y ven que y me transmiten que se nota que hay más turismo y que las cosas están moviéndose pero bueno cuando hablamos de estadísticas pues es complicado porque hay muchas estadísticas están las de AENA están las hoteleras es decir están ahí cuando hablamos del mundo estadístico pues tenemos que que verlos luego el gobierno de canarias tiene también sus estadísticas con sus fuentes estudios y un montón de cosas entonces hay que verlas yo lo que sí puedo dar por los datos que nosotros pues manejamos tenemos un con respecto al verano pasado vamos a tener del mercado alemán un incremento de casi el 80% con respecto al año pasado eso es mucho es mucho pero como le decía al principio tampoco estamos hablando con pocos vuelos entonces poner un vuelo más implica pues casi ese 80% que es el vuelo que tenemos desde Frankfurt que las cifras por eso digo que a veces las cifras son muy impotentes impotentes impantantes y demás pero tenemos que verlo pero sí que es cierto que entre abril y octubre pasamos de 12.000 y pico plazas a 22.000 que son bastante plazas del mercado casi el doble de todas maneras también hablar que con Iberia se ha reforzado con Iberia Express se ha reforzado con respecto al 2019 tenemos casi un 30% más de plazas de asientos porque a veces también confundimos los vuelos o el número de vuelos y las plazas y bueno la estrategia que ha seguido Iberia en estos últimos años ha sido de ir cambiando los vuelos ellos tienen el modelo A321neo que es un aparte de ser un vuelo mucho más sostenible que a nosotros como destino nos interesa porque nos estamos promocionando ya cara a la sostenibilidad pasamos de 180 o 186 plazas a 232 entonces aunque sea las mismas cantidades de vuelos pero es que en plazas repito con los milionarios se han aumentado bastante y bueno y por esa ruta que tenemos con Iberia tenemos pues el 30% de esos vuelos pues vienen muchos clientes de Europa en tránsito vía Madrid eso se ha conseguido bueno por dos líneas uno por la carencia de esa conectividad directa y bueno y el cliente final pues quiere venir a La Palma y demanda venir a La Palma y buscar las alternativas que hay lo que está claro que el objetivo del servicio de turismo y bueno y de presidencia por supuesto es buscar esa ruta directa siempre es mucho más cómodo lo tenemos que sacar por nosotros mismos si podemos ir directo no vamos a ir vía otro aeropuerto pero lo que está claro que toda esa conectividad directa también va muy relacionada a las camas y a hacer las rutas ventajosos y a tener una operativa de riesgo entonces pero si no conseguimos esa conectividad directa vamos a mejorar las que tenemos en ese sentido desde el inicio de la legislatura nos reunimos con Vuelin porque los horarios no eran muy no eran muy buenos y bueno hemos conseguido mejorar un horario que nos conecte directamente con 24 rutas europeas con 24 aeropuertos sin tener que hacer noche en Barcelona y bueno y una amplia gama de ciudades donde podemos con unas caras de 2 horas 3 horas podemos ponernos en muchas zonas y al revés un poco hablo esta estrategia de comunicación porque porque a veces vamos a las ferias y yo creo que el residente un poco ahí siguiendo una línea un poco de metodología es decir a veces vamos a las ferias y hablamos técnicamente de que aumentamos las plazas quitamos plazas pero bueno luego el cliente el residente dice pero al final entonces un poco es hacer pedagogía y bueno en estas ferias pues estamos intentando trasladar y de hecho les avanzo que quiero queremos hacer una ahora en el mes de abril queremos hacer una una campaña para los residentes de la palma es decir para que ellos sepan porque a mí la gente me para por la calle oye al final este verano dónde me voy a ir o dónde me puedo ir y un poco pues pues para ponerlo pues mira vía Barcelona puedes ir por aquí vía Madrid las rutas y las conexiones que tenemos y luego bueno las compañías aéreas donde ustedes pueden ver los billetes y donde y donde y acudir a las agencias de viajes para sacar esos vuelos y y que vean las opciones que pueden tener tanto regionales nacionales como internacionales una una segunda parte a ver tú vienes ya lo dijiste antes del sector privado del sector empresarial ahora estás en el público es diferente pero y el sector el sector está siguiendo las directrices vamos a llamarlo así del cabildo de la palma se resiste quieren ir por libre cómo están las relaciones con el sector pregunto bueno las relaciones son buenas el sector es muchos sectores es decir no sé a qué parte del sector tenemos a ver desde que nosotros pues hemos llegado al cabildo nuestro edé nuestra intención siempre ha sido abrir las puertas del cabildo informar tener una información continua y constante a todos los usuarios en ese sentido existen varias mesas la mesa de promoción las mesas de de astroturismo de ocio activo es decir hay varias mesas incluso mantenemos reuniones fuera de esas mesas en el sentido de pues si queremos tratar algún tema de museo centramos a las empresas especializadas si queremos haber algo con unos guías específicos también es decir que no no tratamos y hay un y en ese sentido la directora insular Bea Paz es la que la responsable y la un poco la que está dirigiendo todas ayudándome a dirigir todas esas mesas estamos prácticamente como en la feria recibiendo mucha información escuchando abriendo para poder nosotros de una forma trabajar en ese sentido creo que todas esas mesas están funcionando muy bien la mesa o las acciones o las que hemos encontrado más más floja ha sido la mesa de promoción en el sentido de que de que bueno pues esas mesas pues antes hemos intentado hacer un un grupo variopinto de personas para pues para tratar los temas donde vamos estudiar las las distintas opciones propuestas porque ya no es las propuestas que nosotros dentro del servicio nos parecen interesantes acudir no acudir o hacer sino la cantidad de de ofertas promocionales que nos llegan a nosotros en el servicio de de bueno pues agencias de comunicación de medios empresas privadas es decir hay una gran cantidad de de ofertas o de o de propuestas promocionales que las tenemos que valorar y evaluar y en ese sentido contamos con el con el sector pero mi intención desde el inicio creo que en el servicio el rumbo vamos a ver cómo se los explico creo que este tipo de cosas este tipo de la promoción de un destino y y la parte de marketing de de un destino tiene que estar cubierta por por profesionales profesionales entendido porque a mí me puede gustar más una foto o o un texto o un claim y pero claro tiene que estar sustentado por 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 algún técnico especialista en ese sentido eh contamos ya con con una persona responsable que poco un poquito más adelante pues ya les les presentaremos y hablaremos porque estamos trabajando estamos en una fase inicial de 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 esta persona responsable de 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 que de de la palma de Pero no promocionarnos a nivel producto turístico, sino en función del mercado emisor. Es decir, dependiendo los gustos del emisor, cómo podemos nosotros llegar al cliente final. Que creo que es algo que no se ha hecho antes. Es decir, se preparaban las campañas, que a lo mejor es un poco complicado de explicar. Se preparaban las campañas en función de, por ejemplo, yo quiero vender los tilos o quiero vender algún producto de astroturismo y hacemos una campaña cliente final. Pero no estamos dirigiéndonos a aquel cliente final que realmente queremos que venga, porque sabemos que tiene esos gustos. Entonces, ahí cambian las cosas y los resultados. Creo firmemente que en todos los años que yo llevo en el sector, me cuesta entender por qué La Palma no está posicionada y vemos islas con muchísimos menos recursos, como pueden ser recursos o atributos turísticos, por así decirlo, como pueden ser, pues yo qué sé, el hierro. Una isla que está extremada. O La Gomera son islas posicionadas en el mercado. El cliente que va al hierro, que va a La Gomera, sabe a lo que va a ir y lo que va a ver. Pero creo que La Palma, en ese sentido, no se ha definido. No sé cuál es el motivo, por eso mismo tenemos a un experto con un currículum muy bueno por detrás que nos va a echar una mano. Y en función, además, hemos creído que tenemos que hacer la labor de escuchar y de que nos guíen, pero por un profesional. Y en ese sentido, el sector nos ha felicitado a Presidencia y al Servicio de Turismo de que ya era hora de que después de tantos años estuviera un profesional al frente de la promoción. No al frente de la promoción, sino guiando al servicio y al destino. Y vamos a ver si es posible poder mejorar en unos años. Como bien saben, yo siempre hablo igual. La publicidad, el marketing, se puede hacer una campaña potente, pero eso es un trabajo que va a llevar tiempo. Y bueno, esperemos que poquito a poco promocionar un destino no es de ahora para mañana. Se puede hacer una campaña puntual y que puede tener éxito. El mismo ejemplo lo tenemos con el volcán. Es decir, el volcán nos puso a nivel Europa y a nivel mundo situados geográficamente en lo que era La Palma, en lo que estaba ocurriendo. Y ya hablas en mercado, ya pasó y ya la gente no se acuerda. De hecho, en Reino Unido, en la feria, es que le hablabas y ni se acordaban del volcán. Algo que nosotros lo tenemos como muy interiorizado y no se acordaban. Es decir, entonces, es un trabajo de muchos años, mucho tiempo, pero creo que este es el camino y que tenemos que hacer. Pero además, creo firmemente que todo el trabajo tiene que estar sustentado siempre por un criterio y un perfil profesional. ¿Tiene futuro el turismo de La Palma? ¿Tiene futuro el turismo de La Palma? Hombre, yo pienso que sí, porque sigo pensando que estamos prácticamente en pañales. Es decir, no tenemos prácticamente planta alojativa con respecto a otras islas. Creo que el crecimiento ha sido muy pequeño y creo que sí tenemos. De hecho, creo que tenemos muchos recursos y atributos que cuenta la isla. Siempre digo que somos un diamante por pulir. Y creo que en ese proceso estamos. Creo que la isla tiene que mejorar como isla, como destino turístico. Creo que queda mucho por hacer, pero yo pienso que sí. Lo que pasa es que todo va equiparado también a... Bueno, ya la concienciación creo que ya es un poquito más. Es decir, el sector empresarial y comercial nota cuándo hay turismo y cuándo no hay turismo, porque es una realidad. Y eso es ir un poquito, poco a poco, pues, trabajando. Pero yo creo que de 10 años para acá, pues, la gente es más consciente. Yo creo que de aquí a 10 años, pues yo creo que la gente será más consciente de esa importancia. No, el mayor enemigo de La Palma somos los palmeros. Eso lo tenemos claro. Sin intentar echarle a la culpa a nadie, en concreto, porque no es la idea. Es por lo menos hoy, ¿no? ¿Se ha tenido abandonado o dejado o no se le ha prestado toda la atención? Y repito, no estoy hablando de nada en concreto, hablo muy en general. Además, no te hablo de hace dos años, sino, si quieres, de 10 o de 12 o de 15. ¿Se ha dejado muy de lado el turismo de La Palma desde aquí, desde la institución, desde el servicio? ¿Se ha dejado de lado? O sea, no se lo ha impulsado, no se lo ha ayudado como se tenía que ayudar. Es que el turismo tiene muchas vertientes. En concreto, porque, a ver, se ha dejado de lado el sector empresarial, se ha dejado de lado la inversión pública de infraestructuras. No se le ha hecho caso al turismo. O sea, no se ha visto el turismo como una fuente necesaria, que lo es, para que esta isla siga funcionando. O sea, no se le ha prestado demasiada atención al turismo. Yo pienso que no, y de hecho, los presupuestos, creo que si buscamos hemeroteca y tiramos de hemeroteca, creo que es un servicio, un área dentro del cabildo que no le han prestado la atención que merecías, por supuesto, creo que sí. Sí, y repito, no estoy hablando de nadie en concreto. No, no, a ver, hablamos de muchos años. Hay años que quizás se han podido hacer más acciones, menos acciones, pero por regla general, a grandes rasgos, sin entrar. Yo entiendo que, hombre, servicios sociales, infraestructuras, son servicios que hay que cubrir y dotar económicamente de manera importante. Y eso no me cabe la menor duda y entiendo que es una prioridad, porque antes de, por supuesto. Pero bueno, creo que sí, que se ha podido un poquito más implementar ese presupuesto y haber tenido las cosas más trabajadas. La sensación que yo tengo después de tantos años es un poco, y bueno, también mi razón por ir al otro lado de la mesa, es intentar luchar por hacer más cosas. Creo que el destino tiene que crecer. Repito, creo que el mayor trabajo que tenemos que hacer los palmeros es hacer un destino, que la palma sea un destino turístico. Hablo, la administración local tiene una parte importante, los residentes también, la administración insular, el cabildo, gobierno de Canarias, gobierno central, es decir, creo que además unido a la desgracia del volcán, pues contamos ahora con recursos económicos que, por supuesto, hay que ejecutar. Y es complicado, pero creo que son cuatro años de mucho trabajo e intentar dar un salto cualitativo al destino. ¿Cuatro años ilusionantes, podríamos decir? ¿Cuatro años ilusionantes? Sí, la verdad que para mí, bueno, yo soy una persona, intento ser bastante positiva, creo que siempre, en todo hay un lado positivo, creo que es que hay que ver. Creo que tenemos ya que estar dejando a un lado las negatividades ni estar haciendo incluso mención de si se ha destinado o si no se ha destinado, es decir, lo hecho, hecho está, todos tenemos un pasado, yo ahora mismo estoy en la administración, pero en el pasado estuve en el sector privado y tampoco estuvimos con caceroladas ni haciendo cosas, es decir, todos somos agentes que hemos estado en algún momento de un lado o en otro, hemos podido ser más activos o menos activos, pero el pasado hecho está. Lo que tenemos es que de aquí para adelante sí pido, pues eso, tanto el sector como las corporaciones locales, como la insular, trabajar y unir esfuerzos en intentar mejorar la isla, crecer y embellecer la isla y sobre todo, pues, empaquetar productos, hacer productos, mejorar el tema de la formación, es decir, hay muchas partes, muchas áreas por las que quizás en una promoción turística alguien pues no se siente preparado para estar dentro o opinar o ayudar, pero hay muchísimas áreas y patas que pueden ayudar a mejorar el destino. Hablo de agricultura, de artesanía, de muchas... Y ya para ir terminando, ¿hacia dónde va el turismo en La Palma? Desde que... Me vale que digas hacia arriba, va creciendo, también me vale. Bueno, los datos son reales, los datos son numéricos y los datos vamos mucho mejor, de hecho, en la ITB, pues esa conectividad de verano estamos intentando y hay posibilidades, dependiendo cómo vayan esos vuelos y las ventas, de conseguir mejor conectividad cara al verano 25. Desde el mercado alemán, las compañías aéreas están abiertas y, bueno, en ese sentido va bien. Lo único es que tenemos que tener, pues, más camas y es una realidad. Es decir, esperemos que dentro de poco podamos ya contar con la apertura de sol a Meliá, que eso es para nosotros muy importante y es en lo que se centran, pues, los esfuerzos en poder certificar que, bueno, que se puede abrir y podemos trabajarlo. De hecho, es una pregunta que se trata mucho en ferias y preguntan y están interesados porque las ganas hay, tanto de compañías aéreas como de turoperación, pero lo que está claro es que nos hacen falta recursos, nos hacen falta camas y es una de las líneas prioritarias, que así de prioritaria es, la lleva directamente desde Presidencia, como bien sabes, la ordenación territorial y la política territorial y en eso estamos buscando camas para... Para tanta gente. No, para tanta gente no. Y una cosa importante que a veces cuando hablamos y un poco, pues, aprovechando las cámaras, cuando hablamos de proyectos como La Dichosa, Pabona y todo este tipo de planteamientos, creo que la gente no es consciente de lo que hay por detrás ni de los proyectos en sí. A veces hablamos porque, bueno, aprovechando las cámaras, pues, quizás en el pleno, pues, se oyen las voces, se dan votos a personas que, por supuesto, tienen voz y voto y pueden opinar libremente. Yo, vamos, creo además que es un ejercicio bueno, sano, ¿vale?, escuchar a todo el mundo, pero a veces echo en falta un poco más el resto de la población. Y si el resto de la población que yo me encuentro por la calle, que están a favor del turismo y quieren que la isla se desarrolle y demás, pues, muchas veces esa parte de la sociedad, pues, no se manifiesta o no se explica. Cuando hablamos de este tipo de proyectos y cuando hablamos de camas, ya lo he dicho en muchísimas ocasiones, pero lo seguiré reiterando, es decir, cuando hablamos de un desarrollo turístico no estamos hablando de meter en la isla 200.000 camas. Eso que la gente sea consciente, es decir, no, que no queremos la masificación. Vamos a ver, la isla tiene más de un 70% de su territorio protegido. Nosotros no podemos llegar a esos topes ni a esas escalas. O sea, yo no sé de verdad quién manifiesta ese tipo de información o noticias, pero lo que sí está claro es que con las camas que tenemos no somos destino turístico. No llegamos a ningún sitio. Entonces, si apostamos a ser destino turístico, pues tendremos que apostar y obviamente tendremos que utilizar algo de suelo. Como repito, el sector turístico, la planta alojativa, no ocupa un 0,3% del territorio insular. Es decir, es que estamos hablando de algo muy pequeño. Yo siempre enseño, luego le enseñaré un mapa que yo tengo, de color azul donde está lo que es la planta alojativa. Y de verdad creo que no estamos haciendo ningún destrozo a la isla. Lo que está claro es que lo que tenemos que intentar es que ese tipo de camas nuevas, ya que tenemos la oportunidad, que me decían en qué punto está el turismo, pues estamos en el punto 0. O sea, creo que tenemos la oportunidad de desarrollar a la isla turísticamente y somos nosotros los agentes integrantes de cómo lo vamos a hacer. Escuchando a todos, sí, sí. Pero lo que está claro es que si apostamos por infraestructuras de calidad, lo más probable es que nos venga un turismo de calidad. Lógicamente. Lógicamente, la lógica la tiene. Entonces, creo que si hacemos infraestructuras de buena calidad, en este caso como es la dichosa, pues por detrás vendrán unos clientes que gocen de un buen poder adquisitivo, que puedan dejar parte de su presupuesto del viaje en otro tipo de servicios, como pueden ser rentacar, como pueden ser restaurantes, como pueden ser cafeterías, como puede ser en comercio, muchas más cosas. De todas formas, yo creo que hablamos antes de la visión que tenemos los palmeros de hace 10 años a esta parte que es muy distinta sobre el turismo, pero yo creo, realmente lo creo, que la gran mayoría de los palmeros no queremos el sur de Tenerife, el sur de Gran Canaria, eso lo tenemos claro, pero sí queremos un crecimiento turístico. Eso yo creo que no se le escapa a nadie, ¿vale? Puede haber ciertas personas, por el motivo que sea, y muy respetable, lógicamente, que no lo quieran. Pero yo pienso que la mayoría sí lo queremos. Entre otras cosas, porque es que lo necesitamos. No es que es un capricho, es que es una necesidad. ¿Creo yo? Yo lo veo exactamente igual. Si no, me hubiera cambiado de sector hace muchos años. Y de hecho, yo en algunas conversaciones hace años digo, si a mí me da lo mismo, trabajar en un sector que otro, pero de finanzas, es decir, si vamos a hacer un destino de centros de salud o de residencia de la tercera edad, oye, pues yo me preparo un módulo o me especializo en vez de en turismo, busco algo sanitario y yo intento desarrollarme por otro camino. Ahora, lo que nunca he entendido es que si queremos desarrollarnos turísticamente, vamos a hacerlo. Pero es que hemos llevado, nos ha llevado muchísimos años hasta llegar a esta situación y los años pasan. Y van pasando, van pasando y vemos que los escalones que se suben, pues más que subirse, van bajando. Entonces llega un momento que dice, vamos a ver, o ponemos la carne en el asador y empezamos, o vamos a hacer otra cosa. Si yo no reivindico, pero vamos a ver. Entonces el problema es que sí que se ha ido adheriendo más sociedad o más personas de la sociedad a este criterio, porque lo han visto y hay una minoría, porque ciertamente creo que es una minoría, que bueno, que siguen defendiendo el no cambiar, pero luego, pues oye, también habría que ver a qué se dedican las personas que están. Es de más, que es que si queremos tener un desarrollo, a mí me gustaría que mis hijas no tuvieran que, que si quieren, que aquí pueden desarrollarse profesionalmente en lo que quisieran, pero lo que está claro es que si no desarrollamos o apostamos por el sector turístico, la economía irá yendo para atrás, que es lo que ha estado pasando, porque el volcán ha sido lo que nos ha sepultado, pero vamos, ha habido un decrecimiento económico, poblacional y de todo, empresarial, es decir, las empresas están ayudadas como no puede ser de otra manera por la falta de población, pues están casi con las administraciones públicas, muy ayudadas y yo creo que tenemos que crecer turísticamente y el sector empresarial también tiene que empezar a acoger una importancia, una cuota de protagonismo y de presencia mayor, es decir, se tiene que generar más empresas en la isla de La Palma. Pero ¿sabes lo que pasa? Que esas personas que están en contra de ese avance turístico, vamos a llamarlo así, necesario, repito otra vez, son las personas que después no lo dicen, o sea, no hablan, me explico. Ha habido plataformas, grupos, que han criticado cualquier actuación turística, a los que yo he llamado para hacer lo mismo que estamos haciendo tú y yo. Hola, no, eso ya no. Protestar si protestamos, decimos lo que queremos, a través de una nota de prensa, lo que sea, convocamos una manifestación, pero después no explicamos por qué no queremos que haya un desarrollo turístico. Eso no está bien. No, bueno, yo creo que es respetable, pero lo que está claro es que si la gran mayoría cree que tenemos que tener un desarrollo y de hecho no nos podemos ir lejos, es decir, han habido unas elecciones donde Coalición Canarias ha tenido una mayoría absoluta, su número dos de la lista he sido yo, siempre se ha dicho por parte de Presidencia que una de las patas por las que se tenía que sustentar la isla y desarrollar la isla era turísticamente y con ese menjado, no se ha engañado al elector, es decir, siempre se ha informado positivamente y de forma veraz que el crecimiento tiene que ser y yo creo que en ese sentido la población ha hablado, es decir, entiendo que... Es lo que decía antes, si es que la mayoría lo tenemos claro. Entonces yo creo que es más claro, es decir, no me gusta tampoco meterme en temas... Políticos, sí. Muy políticos, pero la realidad, es decir, al final tiene que salir el carácter como yo digo y decirle, vamos a ver, ha habido unas elecciones, se ha hablado, se ha apostado por un crecimiento turístico claramente definido por Sergio Rodríguez, como todo el mundo sabe, y hoy yo creo que la gente tenía clara que en esta legislatura iba a haber un impulso turístico y en ese sentido pues yo creo que lo estamos demostrando. Raquel Rebollo, consejera de turismo del Cabildo Insular de la Palma, oye, muchísimas gracias, es un placer siempre hablar contigo, se aprende, yo por lo menos aprendo. bueno, pues gracias, porque creo que parte de la labor es esa parte de concienciar a los residentes y al público en general pues después del turismo porque... Es necesaria la parte didáctica, es muy necesaria. pero hay que también saber llegar porque durante muchos años se han hecho muchos programas de concienciación en radio, prensa y no acaban de llegar y no sé, tendremos que buscar la metodología más adecuada o a través de otro tipo de campañas, pero como yo siempre digo nuestras puertas en el servicio siempre están abiertas, cualquier persona que quiera que les expliquemos las políticas, las cosas que se están haciendo en el área de turismo estamos abiertos, me imagino que conozcas a mucha gente por la calle y bueno, mucha gente ya te llama, se dirige, te va diciendo, está al tanto de las cosas que vamos haciendo y bueno, yo creo que lo más complicado lo hemos hecho que han sido en estos siete o ocho meses de hacer una planificación, es decir, porque es complicado coger un área, hacer equipo y repartir funciones, repartir tareas y programar. Como yo digo, quizás hay otras áreas del Cabildo que han podido ya salir cosas y demás más potentes, nosotros estamos en una fase todavía de mucha cocción, de mucho caldero, tenemos todos los calderos encendidos y ya poco a poco iremos ya destapando y terminando, pero es complicado planificar el área de turismo, trabajamos a meses vistas, quizás ahora los resultados no son tantos como se espera porque realmente llevamos ocho meses creo en el cargo y cuando hablamos de conectividad eso no se consigue en ocho meses, es decir, bastante creo que en verano hemos conseguido de tener esa mayor capacidad aérea, no es suficiente, por supuesto que no, seguimos trabajando y esforzándonos, pero que tampoco tenemos tiempo real para hacer maravillas, es decir, entonces creo que los objetivos están bien, para el invierno también vamos muy bien con la conectividad y como siempre pues entrando y poniendo ya los ojos en verano 25. Consejera, lo dicho, un placer tener usted aquí. Igualmente. ¿A ustedes qué les digo? Pues que hoy llegamos hasta aquí, pero saben que volvemos mañana, pasado, lo otro, siempre. Gracias.